Estamos en una nueva fecha de la primera edición del Festival Guayaquil La Perla Fest un festival dedicado a la creatividad, la innovación y el emprendimiento ¿Quiénes que participan en esta fecha? Bueno, este festival está realmente abierto para todos los guayaquileños, para todos los ciudadanos tenemos más de 500 emprendimientos participantes más de 60 actores de las industrias creativas de diferente índole espacios lúdicos para que puedan venir a disfrutar en familia espectáculos, espacios para co-creación realmente el día de ayer tuvimos una jornada académica enfocada en la innovación es algo bastante diverso y con la finalidad de poder reportar la imagen y el espacio que nosotros como guayaquileños creativos tenemos ¿Esta actividad se va a desarrollar por todas las semanas? La actividad arrancó la semana pasada se desarrolló viernes, sábado, domingo y lunes y la retomamos el día de ayer la estamos desarrollando el día de hoy aquí en la Plaza Guayarte y al mismo tiempo en el Parque de Urdeza el día de mañana vamos a estar en Sumar, en el Centro Polifuncional Sumar, en Muchilote